Ibrahimovic siempre, en verdad, genio y figura hasta la sepultura de este señor. De él hemos platicado muchas veces de cuestiones futbolísticas. La última vez que platicamos fue de su Ferrari, ¿recuerdas? Que lo habían multado por estar ahí manejando, que es el Ferrari más potente de calle, que está a la venta, manejando ahí en Suecia y que lo multaron por ir a exceso de velocidad. ¿Cuál es la cuestión hoy con Ibrahimovic? Está en la mira de la UEFA por un portal de apuestas. El órgano rector del Balompié de Europa, que es la UEFA, abrió una investigación contra el delantero sueco por un posible interés económico en un sitio de apuestas, digamos que a la distancia. El día de hoy se hizo este anuncio. Hasta el momento la UEFA ha designado un inspector ético y disciplinario para investigar una posible violación de las reglas en contra de la UEFA de este astrozoco, que además ya tiene 39 años, ya no es un jovencito. Y hay que recordar que renovó la semana pasada por un año más con el AC Milan de Italia, que sin duda es uno de los tres, cuatro equipos más importantes que tiene Italia. Lo que mencionaba este comunicado dice que se ampliará la información sobre el caso en su debido tiempo. Y el 14 de abril, hay que recordar, el periódico sueco Afton Blader se mostró preocupado por el riesgo de sanciones disciplinarias que pesan sobre Ibrahimovic, o Ibra, como le conocen sus cuates, tanto por parte de la UEFA como de la FIFA. Según Afton Blader, el antiguo goleador del Paris Saint-Germain, es desde 2018 uno de los accionistas de Betar, que es un portal de apuestas en Internet con sede en Malta, y pues es por eso que se está investigando, ¿no? Porque en una de esas apostaba su propio dinero, o a través de otras personas, en este sitio de apuestas en Internet, que además es uno de los accionistas. Entonces, piensa mal y acertarás, decían los grandes sabios.